Bueno, seguimos haciendo partícipes a los tres ayuntamientos afectados, también personal técnico del Cabildo Insular, personal del Gobierno de Canarias y también representantes del IGME. Es verdad que ha sido el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane quien ha presentado las primeras cuatro solicitudes de licencias por parte de vecinos y se está estudiando la viabilidad de que esas licencias puedan o no construirse. En diferentes circunstancias, una de ellas sobrecoladas que probablemente en vista de la modificación del decreto que ha realizado el Gobierno de Canarias durante la última semana va a ser inviable, pero se estudian las que están en el borde de las coladas o también esas viviendas que se encuentran completamente rodeadas por lava y que se mantienen. Por tanto, seguimos técnicamente trabajando en interpretar ese decreto del Gobierno. Se ha trabajado con los tres ayuntamientos, con el Cabildo, en aclarar diferentes dudas jurídicas que permanecen ante la modificación del decreto del Gobierno de Canarias en cuanto a la construcción sobre las coladas y esperemos que volvernos a sentar la semana que viene y seguir avanzando en temas para poder dar respuestas a los vecinos, que es lo que nos preocupa. Y por supuesto que también que ojalá en las próximas modificaciones de decreto el Gobierno tenga en cuenta al Cabildo Insular de La Palma y tenga en cuenta esta comisión que hemos creado para intentar facilitar, agilizar y sobre todo dar certezas a los vecinos que quieren reanudar su vida.